Se cumple a esta hora taller de infraestructura como base para el desarrollo de la ciudad en el auditorio del Centro Popular Comercial convocado por la Gobernación de Santander en el marco del Gran Acuerdo Social. El consejero departamental ha expresado así su opinión sobre este encuentro. El Gran Acuerdo Social encabezado por la Gobernación de Santander y el Programa de Desarrollo y Paz venimos haciendo talleres por todo el Magdalena Medio, revisando los grandes proyectos de infraestructura, las ideas que se dan de innovación, de tecnología, todo lo que requiere esa región para que sea sostenible. En particular hoy estamos revisando los temas de salud, salud especializada, salud materno-infantil, temas de complejo educativo y temas de lo que requiere en saneamiento hídrico la región y Barranca Bermeja. Durante el taller se exponen proyectos estratégicos en materia de salud, educación y saneamiento básico definido dentro del Pilar de Infraestructura para la Sostenibilidad. Sobre el particular ha hablado Santiago Camargo, miembro del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. La idea es que tengamos más o menos una reflexión auspiciada por la Gobernación de Santander y dentro del marco del Gran Acuerdo Social para lograr identificar cuáles son como las necesidades y cuáles son las posibles propuestas en el área de infraestructura de equipamientos en Barranca, en el tema de salud y educación, equipamientos complejos e impacto regional. La jornada irá hasta en horas de la tarde cuando se tomen las conclusiones de este evento.